Y siempre mantuvimos dudas de una advertencia que hicimos a la Secretaría, la Comisión Estatal del Agua, que planteó desde el 30 de octubre de 2016, ustedes tienen en sus manos ese documento, que la alcantarilla del colector pluvial ubicado en Barranca Santo Cristo resulta insuficiente para las avenidas máximas de agua. Que se modificara, que se cambiara, advertíamos que no podía resistir este tubo desde el 2016, ayer faltó a la verdad el secretario, por cierto, que lo único que había recibido era una carta para poner el nombre de Tlahuica a la vía expresa. No, recibió esto también, y lo recibió su director del Centro de Operaciones, que ya dijo que no fue un delegado más, que es un director que tiene plenas facultades por las características de directores de los centros SST. Pero sí observamos el apresuramiento de querer inaugurar la obra. Bajo protesta de decir verdad, le planteé al secretario también, que era muy apresurado esa inauguración. Y su respuesta fue, ya me comprometía que en Semana Santa se abría esto. Es muy importante que Morelos dé un anuncio de que pueden venir en Semana Santa. Faltan detalles y estamos trabajando a marchas forzadas. Yo me resistía todavía, se me llama de Estado Mayor Presidencial, y me dicen que el presidente me espera, porque yo argumenté en una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y que el presidente me espera en Los Pinos para ir. Llegamos una hora y media tarde, porque me esperaron. Y en la conversación se lo dije, se lo dije al presidente y lo conversamos, pero él le aseguró que esto en 48 horas estaría resuelto. Nunca aceptamos la irresponsabilidad de que el secretario de Comunicaciones dijera que eran cuestiones de señalética, de mover materiales y terminar la obra totalmente, a sabiendas de que había ahí ya una falla estructural, que tarde que temprano, como advertimos un año antes, no iba a servir para el drenaje de ese tramo de la carretera. Yo hubiera pedido, y se la puedo pedir, si observo responsabilidad en el director de la Departación Civil, se la voy a pedir, por supuesto. No entiendo por qué no lo ha hecho el señor presidente con respecto a Ruiz Esparza. Ruiz Esparza ha dedicado a defenderse, a autoprocamarse necesario para llegar a la verdad de los hechos, para castigar como si fuera justiciero. Ruiz Esparza ha pagado millones de pesos en campañas para asociar el socavón al gobierno de Morelos y a Graco Ramírez en particular. Hay un video de un ciudadano filmado que está circulando en redes desde anoche, donde va un asesor de la presidencia recomendando qué hacer en las redes para poder ensuciar y enviar todo hacia el gobierno de Morelos. El secretario Ruiz Esparza dice que no se puede bajar del barco porque está medio camino o está medio lleno de agua. No entiendo su figura. Pero al secretario ya se le hundió el barco. No entiendo por qué el presidente tiene que pagar ese precio con respecto a Ruiz Esparza. Él lo nombra y él lo puede quitar. Y si hay responsabilidades de carácter penal, efectivamente lo es, porque se le nombra para eso. Cuando uno tiene responsabilidades en un ejecutivo y nombra, el que se le nombra sabe que se comete un acto indebido en sus funciones de acuerdo con la ley orgánica o no cumple con su obligación, es sujeto de responsabilidad aquí y en cualquier parte. Entonces, es por omisión o por comisión la responsabilidad. Y aquí es una responsabilidad por omisión en el mejor de los casos. No entiendo por qué sigue siendo el secretario del CT, Ruiz Esparza. Es un tema político. A lo mejor lo quieren ver el senador en la próxima elección para que pueda tener capacidad de poder actuar. Yo no sé cuál es la preocupación. A lo mejor se va con ustedes pronto también. Y puede ser perdonado rápidamente. ¿El gobernador va a ir a la PGR como le sugirió el senador Barbosa? Bueno, yo no soy sujeto para ir a la PGR. Hay una averiguación abierta en la Fiscalía del Estado de Morelos y están coordinándose con la PGR. Pero sería importante que el peritaje que se hizo de manera independiente sea entregado a la PGR para que se puedan ver y solicitar quiénes son responsables de lo que pasó en el Paso Express. ¿No se le entregaría a usted personalmente este peritaje a la PGR? Yo no soy. Lo encargó el gobierno federal y ese peritaje debe ser solicitado como parte de la averiguación de la PGR. ¿Quién debería renunciar, gobernador, usted o el secretario de Comunicaciones? Pues yo puedo ver que renuncien los responsables. Yo no soy el consultor y el responsable de la obra. ¿Del gobierno de Morelos no hay ninguna responsabilidad? Ya estamos, acabo de ratificar que si hubieran responsables vamos a actuar con mucha firmeza. No estamos para proteger a ningún funcionario. Y gobernador, pero ante los ojos de la sociedad, pues pareciera que no hay ningún responsable. Nada más echan la bolita al gobierno federal y estatal. Bueno, esa es la intención del secretario de mi parte y ha sido muy clara mi presencia aquí. Y vine a explicarlo, no como una obligación legal, sino como una responsabilidad y respeto a los diputados senadores.